Cuando mi abuelo era joven, vivía junto a su esposa e hijos en un campo, en donde tiempo atrás había ocurrido un terrible accidente. En una arboleda, un niño pequeño había perdido la vida tras ser arrollado por un tractor. El terrible accidente ocasionó que una parte de su cerebro saliera de su cuerpo y cayera en la tierra, dejando así una mancha color negro, la cual no se quitaba ni con el paso de los años. Cuando mi papá era niño, mi abuelo constantemente le advertía que por ninguna razón debía ir hacia esa arboleda, ya que desde el día del accidente, cada noche se podía escuchar el espeluznante llanto de aquel pobre pequeño, que todavía seguía vagando sin rumbo por la misma zona en donde años atrás había fallecido. Cuando mi abuela era niña, jugaba con sus amigos en un lote todos los días, pero en Semana Santa les tenían prohibido salir a jugar, ya que se tenía la creencia de que era pecado. Mi abuela y sus amigos decidieron no obedecer y se fueron a jugar de todas formas. Después de varias horas de juego, su pelota cayó en una parte rodeada por alambre, así que empezaron a discutir por quién iría a recogerla. Al final, uno de los amigos de mi abuela fue el elegido y al acercarse a donde estaba la pelota, empezó a escuchar el sonido de pisadas. Los demás niños empezaron a apurar al chico, pensando que se trataba del dueño del lote, quien iría a regañarlos. El niño tomó la pelota como pudo y corrió hacia los demás. Las pisadas dejaron de oírse y ellos continuaron jugando. Al poco tiempo, mi abuela y sus amigos percibieron un olor como a madera quemada. Dejaron de jugar, mirando alrededor en busca del humo, ya que era común quemar los cultivos secos en algunas zonas, pero no vieron nada y todos empezaron a tener un mal presentimiento. Mi abuela les dijo que era mejor volver a sus casas, pero los demás niños le dijeron que no fuera tan miedosa, cuando una voz los interrumpió diciendo que deberían hacerle caso. Los niños asustados comenzaron a buscar con la mirada el origen de la voz y al ver en la zona que estaba cercada con alambre, vieron a un hombre en llamas. El hombre rodeado de fuego atravesó caminándola cerca de alambre como si no hubiera nada y entonces les volvió a hablar diciendo, vamos a jugar niños y dejando caer una pelota envuelta en llamas. Los niños aterrados se fueron corriendo del lugar sin mirar atrás hasta llegar a la casa de mi abuela. Ahí se resguardaron y le contaron lo sucedido a mis bisabuelos. Ellos los regañaron diciendo que la Semana Santa merecía respeto y que los habían asustado como lección por ser desobedientes. Curiosamente, el lote donde mi abuela y sus amigos jugaban es el actual cementerio del lugar donde vivo. Este se construyó un poco después de lo sucedido. A mí me cuenta mi abuelito que cuando él era niño había ido a hacer el mandado con su mamá. Le había pedido un carrito de juguete pero su mamá no se lo compró así que él se enojó con ella. Cuando iban de regreso a casa subieron al camión y él se sentó a unos tres asientos de su mamá mostrándole su disgusto. Dice que entonces un hombre se sentó a su lado. Era alto y llevaba un sombrero de color negro. El hombre le dijo, oye, pero mi abuelo lo ignoró. El hombre lo volvió a llamar pero de nuevo fue ignorado. Por tercera vez lo llamó pero ahora le tomó el brazo y mi abuelo al voltear a ver su mano quedó horrorizado. Era una mano que parecía quemada con unas uñas enormes y negras. Mi abuelo en ese momento cayó en cuenta de que toda la gente del camión estaba saltando por las ventanas y es que éste se había quedado estancado en las vías del tren cuando el tren se dirigía hacia ellos. Mi abuelito ni siquiera voltó a ver la cara del hombre y saltó los asientos hasta llegar con su mamá y ambos lograron bajar del camión. Mi abuelo está convencido de que aquel hombre era el diablo. Mi abuela era originaria de El Salvador y varias veces me contó una historia que sucedió en el lugar donde ella vivía. Según su narración cuando era joven una de sus vecinas estaba embarazada sin embargo la desafortunada mujer perdió la vida en el momento en que dio a luz quedando así el bebé recién nacido al cuidado de su abuela materna. Al poco tiempo la niña fue adoptada y registrada por una de sus tías la cual no había podido tener hijos por cuenta propia. Todo parecía ir transcurriendo de forma totalmente normal y tranquila hasta que tan sólo dos años después la mujer comenzó a enfermar gravemente. Durante ese tiempo ni siquiera podía comer y rara vez lograba conciliar el sueño. Adelgazó demasiado y su piel se volvió completamente pálida prácticamente parecía un cadáver. Al ver que la condición de la mujer lo único que hacía era empeorar otra señora que trabajaba en la misma casa que la madre adoptiva de la pequeña decidió revelar a su familia que durante varias semanas vio como una joven se posaba a la cabeza de la cama de la enferma mientras la acariciaba el cabello y el rostro. Al escuchar esto todos dedujeron que se trataba del espíritu de la joven que había fallecido, la madre biológica de la bebé, la cual en su búsqueda por su pequeña estaba llevándose poco a poco a su tía. Los familiares buscaron la forma de comunicarse con el espíritu de la difunta mujer y tras hacerlo le pidieron que los dejara en paz asegurándole que su hija estaba bien cuidada y en buenas manos y que ella podía descansar en paz. Todo parecía indicar que aquello funcionó y la salud de la madre adoptiva comenzó a mejorar rápidamente, sin embargo la felicidad les duró muy poco pues unos meses después la niña comenzó a enfermar de la misma manera en que lo había hecho esta mujer, pero ella no pudo resistir mucho y al cabo de unos días perdió la vida. La mujer que enfermó aún vive y según lo que dice aquel episodio de su vida es algo que nunca podrá olvidar. Historia enviada por Eli Domínguez Esta historia me la contó mi abuelo y según él le ocurrió a un amigo muy cercano que tuvo en su adolescencia. Este chico aseguraba que tiempo atrás, cuando tenía unos 8 años de edad aproximadamente, sus padres solían dejarle a cargo el cuidado de su hermano más pequeño, un bebé de apenas 8 meses de nacido, pues ellos tenían que salir todos los días al campo para trabajar y poder llevar el sustento que los 4 necesitaban. Nada raro para la sociedad de la época, sin embargo las cosas se comenzaron a tornar bastante perturbadoras en una ocasión en la cual el pequeño bebé se encontraba durmiendo en una hamaca como solía serlo siempre. De un momento a otro el niño comenzó a llorar y el amigo de mi abuelo intentó calmarlo, pero no lograba absolutamente nada con eso. Ya bastante desesperado volteó hacia arriba y para su sorpresa en el techo de la casa se encontraba un sujeto de edad avanzada y de una estatura bastante pequeña, el cual se reía de una forma macabra mientras movía las tejas del techo para posteriormente quebrarlas y lanzarle pequeños pedazos al hermano menor. Aquello asustó bastante al chico, quien en su inocencia solo atinaba a pedirle al hombre que por favor se detuviera y que los dejara en paz. Sin embargo el anciano no hacía más que seguir lanzando esos pedazos de teja y reía cada vez más fuerte, como si se estuviese burlando de los niños o disfrutara de atormentarlos. Después de un rato este ser simplemente desapareció y una vez que los padres llegaron a casa, el hermano mayor les relató lo que había sucedido, pero estos no le creyeron pues las tejas se encontraban en perfecto estado y colocadas en sus lugares. Aquella perturbadora escena se comenzó a hacer cada vez más frecuente, llegando al punto de suceder todas y cada una de las ocasiones en las que los niños se quedaban solos en casa. La insistencia del amigo de mi abuelo hacia sus padres fue tanta al respecto a esto que decidieron bautizar al bebé para que así su hermano pudiera estar tranquilo, siendo esta la solución definitiva pues desde ese día el extraño anciano no volvió a aparecer en la casa. Mi abuelo me contó que en una ocasión se fue a jugar a un bosque que no conocía muy bien y mientras exploraba por ahí de pronto vio una mano en el suelo, él se asustó muchísimo pero debido a que junto a sus amigos solía jugar mucho algo llamado la mano negra, su mente asoció lo que estaba viendo con ese juego y se llenó de curiosidad así que decidió acercarse e investigar. Aquella decisión fue terrible pues se encontró en medio del lugar una cabeza de venado cercenada, también extremidades mutiladas de otros animales y finalmente el resto del cuerpo al que pertenecía la mano, aunque todo esto esparcido por el sitio. Completamente asustado mi abuelo empezó a correr de vuelta a su casa pero no tardó mucho en tener que detenerse para vomitar pues el hedor de aquel lugar era demasiado como para soportarlo. Después de eso continuó corriendo hasta que llegó a su hogar en donde habló con su abuela quien era la única persona que cuidaba de él, sin embargo ella no le creyó lo que él le había relatado y simplemente lo reprendió por haberse alejado tanto de la casa. Mi abuelo jamás supo qué había ocurrido en ese bosque y tampoco se enteró de si las autoridades finalmente habían descubierto aquellas atrocidades de las que él había sido testigo. Sobra decir que aquella experiencia le provocó severos traumas que perduraron durante años. Hace un tiempo abandonó este mundo pero durante su vida conoció a muchas personas buenas a quienes les contó sus experiencias entre ellas mi abuelita. En una ocasión mientras visitaban un pueblo mis abuelos se quedaron a dormir en una palapa pues la noche había caído ya y no podían volver a tan altas horas de la noche. Además de ellos había otras personas ahí y todos se acomodaron entre hamacas y el suelo. La noche transcurrió y en algún punto de la madrugada mi abuela se despertó de pronto. Ella relata que no podía moverse y tampoco hacer ningún ruido. Al parecer estaba sufriendo de parálisis del sueño o como comúnmente se le conoce se le subió el muerto. De pronto notó que a través de uno de los pilares de la palapa se asomaba un extraño brazo lleno de pelaje como si se tratara de un animal salvaje. La criatura se estiró por encima de mi abuela intentando alcanzar a mi abuelo. Ella dice que parecía querer hacerle daño por lo que ella estaba muy desesperada y finalmente logró soltar un grito muy fuerte que despertó a todos. Al levantarse vio como aquella criatura escapó de ahí y se perdió en la oscuridad. Mi abuela logró ver que era algo cubierto de pelaje y que tenía un par de garras negras. Nadie más que ella lo vio y según lo que ella sabe jamás se volvió a aparecer por ahí pues ellos viajaban frecuentemente a estos pueblos. Mi abuela dice que cree que se pudo haber tratado de un chamán del pueblo que en aquel entonces tenía un interés por ella, pero todo eso se quedó en una mera especulación. Esto le ocurrió a mi abuelito en la zona rural de Cojutepeque en El Salvador. Eran aproximadamente en las 5.30 de la tarde y él estaba en camino a su trabajo en el pueblo. Mientras cruzaba una calle bastante rural, vio a lo lejos a una señora que parecía tener el cabello completamente mojado y que caminaba de manera muy extraña. Se percató de que parecía tener los pies completamente al revés, por lo que creyó que se trataba de una persona de la calle que tenía alguna especie de enfermedad. Al pasar a un lado de ella le dijo, adiós señora, que le vaya bien. Y tan solo unos pasos más adelante escuchó de pronto como la mujer soltó una fuerte y estruendosa carcajada que le heló la sangre. Cuando mi abuelito se volteó para verla, la señora se encontraba trepando por un paredón de forma completamente inhumana hasta que se perdió en la parte superior mientras seguía riéndose de una forma que él simplemente describe como aterradora. Asustado simplemente siguió su camino lo más rápido que pudo hasta que finalmente llegó al pueblo. Él piensa que aquella tarde tuvo un encuentro con la así Guanaba, una criatura de leyenda de nuestro país que vaga por los caminos solitarios, asustando a cualquier hombre que se tope con ella. Mi abuelo me contó algo que le ocurrió durante su juventud. Después de haber tenido una tarde de tragos dentro de un bar, notó que ya era hora de volver a su casa pues estaba anocheciendo y debido a que había bebido mucho ese día y que su hogar se encontraba lejos, le pidió a uno de sus amigos que lo acompañara. Ellos regresaron caminando por una carretera boscosa que era poco transitada. Llevaban aproximadamente 20 minutos de camino cuando de pronto notaron algo extraño. Al pie de un árbol estaba lo que parecía ser un bebé, un pequeño niño de no más de un año de edad que estaba sentado a la mitad de la nada. Mi abuelo no lo pensó mucho y decidió recogerlo pues pensaba que se trataba de un infante que había sido abandonado. Él dice que no recuerda cómo lucía el bebé, especialmente debido a los efectos del alcohol, pero sí recuerda que tenía ropa vieja y un pequeño sombrero que le cubría la cara. Ambos siguieron avanzando y de pronto mi abuelo notó que este niño comenzó a sentirse más pesado. No estaba cambiando de tamaño, pero sí sentía que le era cada vez más difícil seguir avanzando. Le pidió ayuda a su amigo y ambos se turnaron para cargar al bebé, pero al paso de los minutos se había vuelto tan pesado que tuvieron que detenerse y decidieron revisarlo. Hasta ese momento se percataron de que durante todo el recorrido el niño no había hecho ningún ruido. No había llorado ni nada similar, de hecho tampoco se movía. Nervioso mi abuelo levantó el sombrero y tanto él como su amigo contemplaron horrorizados el rostro de esa cosa que claramente no era un niño. En lugar de ojos tenía un par de cuencas vacías y en lugar de nariz tiene una extraña trompa similar a la de un elefante. Además su piel estaba arrugada como la de un anciano. Mi abuelo dice que del susto soltó involuntariamente al bebé y cuando éste impactó contra el suelo explotó en llamas. En ese momento mi abuelo y su amigo salieron corriendo sin pensarlo y no se detuvieron hasta que habían avanzado un par de kilómetros. Estaban tan aterrados que sintieron que la borrachera se les había quitado. Es, según nos cuenta, la cosa más espantosa que le ha ocurrido en toda su vida. Esta historia me la cuenta mi papá, pero la principal protagonista es mi abuela. Ellos vivieron muchísimo tiempo en la sierra, en un lugar donde las cosas misteriosas y aterradoras eran bastante comunes. En una ocasión mi padre cuenta que se quedó solo con su hermana pequeña en la casa, pues mis abuelos habían salido a recoger las cosechas y a llevar a pastar a las ovejas. Las horas fueron pasando y mi padre poco a poco comenzó a preocuparse, pues normalmente mis abuelos no tardaban mucho en regresar de aquellas labores de campo. Él cuenta que aproximadamente a las 7 de la noche, mientras estaba cocinando algo para darle de comer a mi tía, se asomó hacia el exterior de la propiedad y pudo ver a una mujer con el mismo atuendo que llevaba mi abuela cuando salió, caminando agachada a escasos metros de su casa, casi por llegar. En ese momento emocionado, él comenzó a llamarle, sin embargo su mamá parecía ignorarlo por completo. Mi padre decidió volver a terminar lo que estaba haciendo, pues como fuera mi abuela ya estaba prácticamente en la casa. Terminó finalmente el guisado y lo sirvió en dos platos para él y mi tía, sin darse cuenta de que había pasado ya más de una hora desde que había visto a mi abuela caminando hacia la casa, pero que hasta ese momento ella no había llegado todavía. Cuando recordó esto, volvió a asomarse y ahí estaba de nuevo su mamá, caminando a través del portón de la propiedad. Él volvió a gritarle, mamá ya volviste, a lo que ella le respondió asintiendo y diciéndole que sí, que venía muy cansada por el trabajo. En ese momento mi padre le preguntó si había ido a algún otro sitio, pues una hora antes la acababa de ver ahí, a unos metros de la casa. Mi abuela bastante extrañada le dijo que no, que una hora antes ella todavía se encontraba en el campo, metiendo las ovejas al corral. Aquello resultó bastante perturbador para ambos, y lo fue más después de que mi abuela le contara sobre los espíritus que suelen tomar la forma de la gente que extrañas, con el propósito de confundirte y hacer que lo sigas, para extraviarte o inclusive hacerte perder la razón, asegurándole que tal vez eso era lo que él había visto. Afortunadamente para todos, mi padre volvió al interior de la casa a tiempo y no fue víctima de esos aterradores espíritus. Historia enviada por Adriana Cedeño Macías Mi abuelita suele contarme que a mi abuelo siempre le aparecía el diablo, y que este lo seguía desde que era pequeño. Pero curiosamente no era porque fuera una mala persona, sino todo lo contrario. Era demasiado bueno, y nunca caía en las tentaciones que el demonio le mandaba, por lo que este se había empeñado en llevarlo consigo a como diera lugar. Inclusive era bastante común que a su casa llegara un sujeto montando un caballo durante las noches, ante el cual todo el ganado se arrodillaba con solo verlo. Este hombre, según todos, era el mismísimo diablo. En cierta ocasión mi abuelo salió con su cuñado a dar una vuelta por su finca, y en cierto punto de su recorrido se toparon con un riachuelo con agua sumamente cristalina y una cantidad enorme de pequeñas piedras de oro, con las cuales su cuñado comenzó a llenar rápidamente sus bolsillos. Sin embargo, mi abuelo le dijo que no hiciera eso, pues aquella era una trampa del diablo. Y es que ese riachuelo nunca había estado ahí, y mucho menos era común encontrar piedras de oro en la zona. Pero el otro sujeto hizo caso omiso a la sugerencia y siguió sacando más y más piedras hasta que ya no hubo capacidad en las bolsas, asegurando que más tarde volvería por más. Y efectivamente lo hizo así. El problema fue que cuando regresó ya no había rastro del riachuelo ni del oro. Para mi abuelo aquello fue una muestra más de que lo que él creía era verdad. Lo peor de todo fue que pocos meses más tarde su cuñado cayó en cama, víctima de una enfermedad sumamente extraña, y en muy poco tiempo perdió la vida. Mi abuelo me ha relatado muchas historias sobre sucesos extraños vividos por uno de sus tíos. La que contaré a continuación es una de las más aterradoras. También me voy a referir a él como mi tío para simplificar la historia. En el tiempo en el que mi tío era niño, era común que para ir a la escuela tuvieran que caminar mucho, pues las escuelas quedaban bastante retiradas de los hogares. En el camino había pozas de agua, donde los niños solían jugar todo el tiempo, entre ellos mi tío que junto a sus amigos siempre pasaban ahí después de la escuela para bañarse. Uno de esos días él no fue a jugar y se enteró poco después de que un niño de aproximadamente nueve años se ahogó en ese lugar. Era uno de sus amigos. En el pueblo la voz se corrió rápidamente y para esa misma noche la familia del niño ya había colocado una cruz de madera en la poza, simbolizando así la muerte del pequeño. Mi tío inevitablemente tenía que cruzar por ese lugar para poder llegar a su escuela, pues ese era el camino más rápido. Y un día, poco después del accidente, mientras iba pasando frente a las esposas, notó que ese niño estaba abrazado de la cruz, con los pies todavía sumergidos en el agua. Su aspecto era pálido y tenía su cuerpo hinchado. De inmediato, mi tío quiso salir corriendo de ahí, pero sentía como si sus piernas de pronto pesaran demasiado como para poder moverlas. En ese momento volteó a ver al niño y éste ahora le dirigía una mirada penetrante, mientras que con una de sus manos lo llamaba, incitándolo a acercarse al agua. La impresión de esto fue tan fuerte que mi tío se desmayó. Su familia lo encontró horas después y durante el resto del día tuvo una fuerte fiebre y deliraba con el encuentro que había tenido. Después de esto, jamás volvió a pasar por ese sitio, pues prefería tomar rutas alternas que fueran más largas y cansadas antes de arriesgarse a volver a vivir algo similar. Mi abuela era de Veracruz y ella contaba que en el lugar en donde vivía cada año se inundaba y en uno de esos años una familia que iba en una lancha se volcó. Todos lograron salir a la orilla, con excepción de la abuela de la familia. Pasaron los días, pero por más que la buscaban, no lograban encontrar su cuerpo. Cerca de la casa había una higuera y una noche mi abuelita tuvo un sueño en el que vio a la mujer desaparecida, atrapada en las raíces del árbol. Al día siguiente le platicó a la familia sobre su sueño y todos de inmediato fueron a buscar al pie de aquel árbol, con la aterradora sorpresa de que el cuerpo de la mujer se encontraba justo ahí. Lo más aterrador tal vez es que esa misma noche mi abuela volvió a soñar con esa mujer, pero esta vez la mujer le dio un beso en la mejilla y le dijo gracias. Cada que escuche esa historia no puedo evitar tener escalofríos. Mi abuelito ya no está conmigo, pero me gusta recordarlo contando las historias que por muchos años me llenaron de miedo e intriga. Él nos contaba que en una ocasión, cuando había terminado su jornada laboral, uno de sus compañeros le había vendido a un precio muy bajo una televisión. En ese tiempo era un lujo tener una, así que estaba muy contento por haberla adquirido. Como la traía cargando y venía a pie, quiso cortar camino pasando por un atajo que cruzaba cerca de un canal de agua. El camino no era muy transitado, pero pensó que si caminaba rápido podía cruzar antes del anochecer. Iba entonces a paso rápido, cuando de pronto al pasar bajo un árbol sintió como si alguien le cayera sobre los hombros. A su mente llegó el pensamiento de que era un asaltante y que le iban a robar la televisión, así que se detuvo y dijo, tranquilo, llévatela, pero nadie le respondió. Sin embargo, seguía sintiendo ese peso de alguien colgando en su espalda. Nuevamente le dijo que se llevara la televisión, pero que no le hiciera nada. Y de nuevo no hubo respuesta. Fue entonces cuando volteó la mirada y vio que no tenía a nadie en la espalda, aunque seguía sintiendo el peso de una persona. Mi abuelito entonces, asustado, se echó a correr y escuchó un ruido similar al bramido de un toro. Comenzó a decir groserías, ya que existe la creencia de que al hablarles de esa manera los espíritus se van. Siguió corriendo, hablando con groserías, diciéndole que se fuera y de pronto, poco antes de llegar a la avenida, sintió que aquel peso se iba. Él siempre dijo que fue un muerto, el que se subió ese día a su espalda. Mi abuelo es brujo, al igual que varias generaciones anteriores de la familia. Él me contó que su abuelo se dedicaba especialmente a la curación, magia negra y a la invocación de demonios, algo que solo él fue capaz de hacer de entre todas las generaciones. Cuando tenía 15 años, mi abuelo, llegó a la casa de su abuelo. Encontró la puerta abierta, así que pasó sin llamar a nadie. Él cuenta que, al avanzar por el pasillo, comenzó a sentir que el aire se volvía más y más denso. Cuando llegó al final del pasillo que daba al jardín, se quedó quieto, pues una voz aguda y tenebrosa comenzó a gritar, «Vendré por ti, vendré por ti», mientras se oían los azotes de unas alas muy grandes. Mi abuelo logró ver a una ave negra del tamaño de un hombre que estaba parada sobre la pared. Él dice que era un nahual y que éste había trabajado contra un cliente de su abuelo. Dicho cliente estuvo a punto de morir, pero su abuelo había logrado romper lo que le habían hecho. Años después, su abuelo comenzó a enfermar gravemente y a quejarse de voces que no lo dejaban dormir durante las noches. Después de unos meses de agonía, su abuelo falleció en la misma habitación donde realizaba sus trabajos y su rostro estaba marcado por una gran mueca de horror. Mi tatarabuelo fue atormentado hasta su muerte. Cuando mi abuelo era joven, trabajaba en un rancho, el cual se dedicaba a cuidar todos los días. Fue a ese rancho donde llevó a vivir a mi abuela cuando se casaron y fue también ahí donde sucedió esta historia, la cual me contó ella. Según recuerda mi abuela, todo ocurrió precisamente la misma noche en la que se casaron. En esa ocasión, mientras dormían, ella pudo escuchar como en el patio de la propiedad había susurros, pasos y otros ruidos extraños. Ella creyó que se trataba de mi abuelo, sin embargo, a los pocos segundos se dio cuenta de que él dormía plácidamente justo a su lado. Al notar esto, ella decidió despertarlo para que fuera a revisar que no se hubiera metido a nadie al rancho, ni los fuera a poner en peligro. Sin embargo, cuando mi abuelo salió a revisar, lo único que pudo ver fue una criatura bastante extraña a lo lejos. Según la descripción de mi abuelo, aquella cosa parecía un gato, pero caminaba totalmente erguido y tenía el tamaño de una persona. Cuando mi abuelo vio eso, cerró la ventana y comenzó a rezar junto a mi abuela, tratando de ahuyentar a lo que sea que fuera esa criatura. Pero apenas pasaron unos minutos cuando un olor a quemado los incomodó, y en ese momento se dieron cuenta de que se había iniciado un incendio en el rancho de al lado, por lo que salieron corriendo del lugar, tratando de huir del fuego. Lamentablemente, más tarde descubrieron que el hombre que cuidaba dicha propiedad no había logrado ponerse a salvo, por lo que perdió la vida consumido por las llamas. Días más tarde, otra noticia bastante aterradora comenzó a rondar el pueblo, y llegó hasta oídos de mis abuelos. Entre los restos que habían quedado en el rancho por culpa del incendio, se encontraron objetos y demás cosas que simulaban un ritual satánico. Aquello resultó especialmente perturbador debido al hecho de que don Arturo, el nombre de quien había fallecido, era conocido por ser alguien muy devoto de la iglesia del pueblo. Ese descubrimiento representó para mis abuelos el origen de todo, pues ellos aseguran que ese ritual tuvo mucho que ver con la criatura que habían visto durante esa noche, y con el misterioso incendio que había consumido los ranchos. Historia enviada por Cristian Rodríguez Hace muchísimos años, el municipio en el que vivo era completamente diferente a como lo es hoy en día, principalmente porque el alumbrado público y el asfalto eran inexistentes. Las calles eran completamente de terracería y empedradas. Durante la noche, la única luz que podía observarse era la de la luna. Y en esa época cuenta mi abuelo que una noche fue a un bar con uno de mis tíos, y mientras se emborrachaban, el tiempo se les fue de las manos, por lo que al darse cuenta de que ya el reloj había avanzado demasiado, decidieron regresar a su casa. Cuéntame abuelo que mientras caminaban, todos los perros comenzaron a hacer un escándalo enorme, llorando y gritando, pero su borrachera era tan grande que no le prestaron tanta atención a eso. Sin embargo, cuando ya faltaban solo tres cuadras para llegar, se dieron cuenta de que un poco más adelante había una especie de bulto oscuro en la orilla de la calle, el cual parecía ser una persona sentada con las manos cubriendo su rostro, haciendo parecer que lloraba. Lo extraño de esto es que aquella silueta no emitía sonido alguno, solo estaba ahí, en silencio. Mi abuelo y mi tío decidieron no tomar esa calle y buscaron una nueva ruta. Sin embargo, al llegar a la siguiente cuadra, ahí estaba aquella figura de nuevo, en completo silencio, a la orilla de la calle. Aquello ya no les pareció nada normal y optaron por caminar hasta la siguiente cuadra, en la cual también se toparon con aquella cosa, sea lo que haya sido. Cambiaron una vez más de ruta y nuevamente se toparon con la extraña silueta a la orilla del camino. Al final, después de tratar de corregir su camino tantas veces, decidieron mejor pasar frente a la silueta, la cual ni siquiera se inmutó con su presencia. Ambos apresuraron el paso y apenas llegaron a su casa, cerraron por completo puertas y ventanas para poder dormir tranquilos, tratando de ignorar lo que acababan de presenciar. Sin embargo, el sonido de un aterrador y agudo grito se escuchó a lo lejos, mezclado con los ladridos y aullidos de los perros. Esto los hizo volver a sentir el mismo miedo de antes. Algunos dicen que aquel espectro era la llorona que los estaba siguiendo. Como sea, desde ese día, mi abuelo decidió que no volvería nunca a volver tan tarde a la casa. Mi abuelo me contó una vez que en el pueblo donde vivía cuando era niño, su madre le decía que tuviera cuidado con caminar cerca del río, pues corría peligro, pero no por caerse al agua, sino porque se decía que en las noches, con la luz de la luna, podías ver tu propio reflejo en el agua, y si aún no habías sido bautizado, tu reflejo comenzaría a reírse y burlarse de ti, lo cual a cualquiera asustaría. Y aunque suene ridículo, mi abuelo decía que a algunas personas, su propio reflejo las había ahogado en el río. A mi abuelo le sucedió algo que lo hizo creer verdaderamente en esta leyenda. Una noche, ignorando las advertencias de su madre, él se detuvo a beber un poco de agua en dicho río, cuando de repente, su reflejo extendió los brazos fuera del agua para tratar de jalarlo. Mi abuelo reaccionando rápido, pudo correr hacia un árbol grande, donde se escondió, y desde ahí pudo ver como alguien escalofriantemente idéntico a él, salía del río y se iba caminando, perdiéndose entre las rocas más grandes que había por ahí. Después de eso, mi abuelo decidió mudarse a la ciudad, donde actualmente vive mi familia, pues no sabía exactamente lo que había visto ese día, y ciertamente, yo también me hubiera ido lejos si hubiera visto algo como eso. Hasta el día de hoy, mi abuelo solo lo recuerda como un mal momento, que poco a poco, ha querido dejar de recordar. Esto que voy a contar me lo dijo mi abuela paterna, en una ocasión donde estábamos juntos varios primos. Cuando ella estaba en casa de su abuela, a quien le decimos Tata, se quedaban a dormir junto a sus hermanas en una habitación. Mi abuela dice que Tata era muy bajita, y que siempre estaba con su bastón, además de que tenía un carácter bastante fuerte. En una ocasión les dijo a todos los niños que se fueran a dormir temprano, pues de lo contrario les iba a ir muy mal. Mi abuela dice que todos le dieron el avión, es decir, la ignoraron y le dijeron que sí, pero todos permanecieron despiertos. Después de un rato, cuando por fin planeaban ir a dormir, empezaron a escuchar algo en la parte de arriba del cuarto, que era donde se guardaba el grano. Parecía que algo o alguien lo estaba moviendo de un lado a otro. De pronto, escucharon como si las vacas de mi Tata se hubieran escapado y entrado a la casa, solo para que después una serie de estruendos se hicieran presentes, y el sonido de cadenas siendo arrastradas también. Parecía que las vacas estaban rompiendo cosas alrededor de toda la casa. Nadie quiso salir para ver, pero se tomaron las cosas como broma y hasta dijeron que Tata las iba a poner a limpiar en la mañana. En algún punto, los ruidos simplemente cesaron y todos se quedaron dormidos. Por la mañana se levantaron listas para limpiar ese desastre, pero para su sorpresa la casa estaba completamente intacta y las vacas estaban guardadas. Nunca supieron qué fue lo que pasó aquella noche, pero aprendieron una lección muy importante, hacerle caso a Tata cuando les decía que lo mejor es que se fueran a dormir. Hace algunos años, mi abuela nos contó que en la casa donde vive, que es la misma en la que ha estado desde que mi papá y mis tíos eran niños, antes solía parecerse un hombre extraño. La primera vez que lo vio fue mientras estaba recostada en su cuarto, pues de pronto sintió como si alguien se sentara en su cama y cuando levantó la mirada, pudo verlo ahí, inmóvil y completamente indiferente a ella, hasta que simplemente el tipo se desvaneció en el aire. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, mi abuela cuenta que se sintió intrigada, pues sentía que este señor tenía un aspecto triste y cansado y no se sentía para nada amenazada cuando lo veía. Eventualmente se enteró que muchos años atrás, en ese mismo terreno, habían colgado a un hombre por un crimen que no cometió y se dieron cuenta del error cuando ya era demasiado tarde. Ella siempre ha dicho que probablemente la tristeza que sentía le impedía que su alma pudiera cruzar al más allá. Lo volvió a ver varias veces, pero con el tiempo simplemente desapareció. Aunque ella dice que hay días en los que una tristeza inexplicable la invade, y ella piensa que podrían ser los vestigios de la presencia de ese misterioso señor. Mi abuelo era originario de Tampico y contaba que cuando era niño, su papá se dedicaba al comercio y él solía acompañarlo todos los días, desde muy temprano a vender. Para ir al centro de la ciudad, tenían que cruzar por un campo lleno de maizales. Mi abuelo decía que su papá se adelantaba caminando, mientras él se quedaba atrás, recogiendo piedras y jugando. Después de que había algunos metros de distancia y sin perderlo de vista, mi abuelo corría y alcanzaba a su papá. Una mañana estaban realizando esta misma rutina, su papá iba al frente, mientras mi abuelo corría entre los maizales. De pronto, él observó lo que parecía ser una manta color blanco, que se balanceaba entre el maíz, sin saber por qué, un profundo miedo lo invadió, el cual le erizó la piel y le aceleró el corazón. Instintivamente comenzó a correr, pero justo en ese momento, aquella manta se movió a una velocidad increíble y se colocó justo frente a él, revelándose así como una mujer de cabellera muy larga y con una piel sumamente pálida, la cual le impedía continuar hacia adelante. Observó que esta persona estaba levitando y fue ahí cuando el miedo lo paralizó por completo. La mujer entonces estiró su delgada mano hacia él y le dijo, Niño, ¿me das tu palabra? Recuperando un poco el control de su cuerpo, mi abuelo gritó con todas sus fuerzas y comenzó a correr, ya con lágrimas en los ojos, lo cual llamó la atención de su padre, quien al verlo tan alterado le preguntó qué había ocurrido. Cuando él por fin pudo calmarse un poco, le contó lo que había visto y ambos siguieron con su camino. Mi abuelo me decía que nunca supo qué fue lo que le pasó aquel día y tampoco entendía a qué se refería esa mujer. Sin embargo, a partir de ese momento, él comenzó a experimentar una serie de sucesos inexplicables y muy cercanos a lo paranormal. No cabe la menor duda de que esa experiencia dejó marcado de por vida a mi abuelo. El protagonista de esta historia es mi abuelo, que también es quien me la ha contado en repetidas ocasiones. Él nació en 1905 y pasó toda su infancia dentro de un orfanato. Cuando cumplió los 18 años y salió del lugar, fue adoptado por quien sería su padre a partir de ahí. Ambos se dedicaban a instalar el servicio eléctrico a las afueras de la ciudad de Puebla y fue desempeñando esta labor que sucedió su relato. Mi abuelo contaba que en una ocasión, mientras trabajaban en la cumbre de uno de los cerros a la orilla de la ciudad, la noche los alcanzó, haciendo imposible que continuaran su labor. Según lo que él me relataba, cuando caminaban de regreso al pueblo, se toparon a una mujer joven, de rostro muy hermoso, vestido blanco y cabello largo y negro. Al instante y sin tener control sobre sus movimientos, ambos comenzaron a seguirla, metidos en una especie de hipnosis mientras se dirigían sin ningún tipo de conciencia hacia una enorme barranca. Afortunadamente para ambos, mi abuelo reaccionó justo antes de llegar al borde y al salir de dicho trance sujetó el brazo a su padre, salvando su vida a pocos centímetros de caer por el borde de aquel cerro. En ese momento, la mujer soltó un desgarrador y escandaloso lamento justo antes de desaparecer en el borde del barranco. Según mi abuelo, ese día se encontraron con una de las tantas versiones de la llorona y para su buena suerte lograron salir con vida de ese suceso. Mi abuelita me contó que cuando ella era pequeña, su papá, o sea mi bisabuelo, era panadero y una noche él fue al pueblo a comprar harina y levadura para hacer pan, ya que tenía varios pedidos. Se fue en la tarde y le dijo a su esposa que iba a regresar en la noche o a más tardar al día siguiente. Mi abuela en la madrugada tuvo un mal presentimiento, así que sin decir nada salió de la casa a buscar a su papá, ya que ella sentía que estaba en peligro. Ella me dijo que sintió que había caminado por varias horas, pero sin embargo parecía que no avanzaba, era como si estuviera caminando en círculos. De pronto en el camino vio a un señor muy bien vestido que parecía estar nervioso. Ella se acercó con miedo y le preguntó si estaba cerca del pueblo. Él la volteó a ver y le sonrió, pero su aliento olía muerto y sus dientes estaban amarillos y podridos. Ella se asustó aún más y comenzó a correr, pero el hombre la agarró de la cintura y la cargó tratando de llevársela con él. Pero en ese momento llegó el compadre de mi bisabuelo. Él vio lo que estaba pasando y golpeó a aquel hombre, quien cayó al suelo. Y aprovechando esto, el compadre de la familia se llevó a mi abuela de vuelta a casa. Le tocó la puerta a mi bisabuela. Ella abrió y él le contó lo sucedido. Pasaron los días y una mañana se enteraron de que el compadre de la familia había fallecido y nadie sabía cómo. Mi abuela se asustó mucho y se puso muy triste, pero también se sintió aliviada, ya que en lugar del compadre, ella podría haber muerto. Ella me dijo que siempre va a estar agradecida con su padrino por haberla salvado aquella noche de ese hombre extraño que nunca más volvió a ver. Historia enviada por Sonny Ruiz Osuna Esta historia me la contó hace tiempo mi abuela que en paz descanse. Sucedió cuando ella era bastante joven. En ese entonces vivía en una casa con un terreno enorme, al fondo del cual tenía un corral donde criaba gallinas a las que iba a alimentar diariamente cada vez que la tarde caía. En una ocasión, después de hacer esa rutina, cayó la noche, por lo que mi abuela al ver que las aves ya estaban dormidas, cerró el gallinero y le colocó un pedazo de tronco en la entrada para que la puerta no se abriera. Entonces decidió tomarse cinco minutos de descanso y se recostó boca arriba sobre el trozo de madera a observar las estrellas. De pronto comenzó a escuchar varias voces que susurraban a su alrededor, diciéndole, vete, vete de aquí. Aquello le pareció raro, pero no le prestó gran importancia. Aún así se levantó y comenzó a caminar en dirección al otro extremo del patio. Sin embargo, en cierto punto, comenzó a sentir unos escalofríos bastante fuertes y de nuevo aparecieron las voces que le susurraban, vete, date prisa, corre y vete de aquí. La curiosidad la hizo voltear hacia atrás y para su horrible sorpresa vio una criatura sumamente aterradora justo detrás de ella. Era una silueta bastante alta, con una apariencia similar a la de un inexpresivo y oscuro maniquí que avanzaba con movimientos erráticos tratando de alcanzarla. En ese momento, mi abuela comenzó a correr, presa del terror más grande que pudiera imaginarse mientras aquella cosa la perseguía sin cesar. Finalmente logró cruzar todo el terreno y llegar a la calle, donde se dio cuenta que la extraña silueta había desaparecido. Rápidamente fue a contarle a su hermana mayor lo que había pasado, pero ella no le creyó. Aún así, mi abuela aseguró que todo fue real hasta su último momento de vida y que jamás sintió un terror más grande que el que experimentó aquella terrible noche. Mi abuelita me contó una vez que cuando se mudó a la ciudad en la que vivo ahora, su casa se encontraba todavía en construcción, razón por la cual colocó una tela hecha de nylon en las zonas incompletas para tener así un leve sentido de protección. No obstante, una noche, mi tía, que en ese tiempo tenía como 9 o 10 años, se quedó hasta tarde viendo películas de terror mientras que mi abuela dormía junto a mi mamá en el mismo cuarto. En cierto momento, mi abuela se despertó por el sonido de un golpeteo en la ventana de su habitación. Al escuchar mejor, se dio cuenta de que el sonido venía de afuera y era producido por la punta de una navaja o algún objeto similar. Mi mamá también se despertó y trató de llamar a su hermana, ya que la puerta de la habitación estaba abierta, pero mi tía hizo caso omiso ante las leves llamadas, pensando que tan solo le estaban jugando una broma. Los golpeteos cesaron por unos momentos y luego regresaron con un poco más de fuerza, así que mi abuela comenzó a gritar, Rubén, Rubén, ven a ver quién está afuera, intentando asustar al intruso para que se largara, pero esto no funcionó. El sonido se detuvo de nuevo, pero entonces escucharon cómo el intruso caminó hasta una pared de nylon y comenzó a cortarla lentamente. Al escuchar esto, mi tía corrió asustada con mi abuela y todas cerraron la puerta de la habitación. Estaban muy asustadas, pues no podían pedir ayuda, ya que no tenían teléfono y vivían lejos de sus vecinos, por lo que las tres comenzaron a rezar, muertas de miedo, mientras escuchaban los pasos de aquel hombre que se paseaba de un lado a otro de la casa, aunque de una manera un tanto irregular, como si estuviera ebrio o drogado. Pasaron las horas y no fue sino hasta la mañana que mi abuela decidió salir de la habitación y revisar cada parte de la casa para verificar que el intruso se había ido. Extrañamente, aquel sujeto no se robó nada y nunca volvió a ocurrir algo similar, pero esa noche las marcó a las tres para siempre. Mi abuela me contó algo que le pasó a su papá, es decir, mi bisabuelo. Él trabajaba en el sindicato de ferrocarriles y era muy guapo y muy trabajador, por lo que la hija de uno de sus compañeros de trabajo se había enamorado de él, pero él jamás le había hecho caso, aunque siempre la trató con mucha educación. Un día, esta chica le trajo a mi bisabuelo una canasta pequeña, llena de comida, estaba cubierta con un trapo y, según decían, olía bastante bien. Mi bisabuelo agradeció el detalle y lo puso sobre un estante de madera que él tenía con la intención de comerse el guiso después, pero al final se le olvidó y lo dejó ahí. Un par de días después, mientras mi bisabuelo estaba trabajando, comenzó a sentir hambre. Fue entonces cuando se acordó del guiso que le había dado a aquella muchacha y bajó la canasta del estante, pero entonces le llegó un olor horrendo. Cuando destapó la canasta pudo ver que esta estaba llena de pelo, uñas, semillas y sangre. Aterrado la tiró lejos, pues mi bisabuelo era muy creyente del espiritismo y la brujería y captó al instante que aquella mujer había intentado hacerle algo con esa comida, aunque no estaba seguro de si quería matarlo o amarrarlo. Mi bisabuelo era muy devoto de Dios y se salvó en varias ocasiones de situaciones peligrosas, únicamente gracias a su fe. Mi abuela Socorro era de un pequeño pueblo llamado Cojumatlán, en Michoacán. Ella ahora ya ha fallecido, pero en los años en los que aún vivía y yo era un niño, me contaba numerosas historias y muchas de ellas tenían que ver con el diablo. Ella me contó que su padre tenía grandes huertos y sembradíos. En una ocasión su padre encomendó a su hermano a llenar unos costales con maíz, esto como una condición para poder ir a un baile, aunque en realidad iba a ir a una pelea de gallos. Sin embargo, su hermano no hizo nada y se fue sin llenar los costales de maíz. Cuando éste estaba regresando a altas horas de la noche, al estar pasando por la frente de la casa del sacerdote de la iglesia, él vio a un charro vestido de negro con un sombrero enorme que no le permitía mirarle en la cara. Este charro lo llamó. Juan, acércate, necesito que me hagas un favor. El hermano de mi abuela, un poco temeroso por no saber cómo es que el charro sabía su nombre. Se acercó y le respondió que para qué era bueno. Este sacó una pistola y le dijo, en esa casa vive el carnicero. Toma esta pistola, toca su puerta y cuando salga, dale un balazo en la barriga. El hermano de mi abuela le preguntó ya lleno de miedo al escuchar la petición, que por qué debía hacerlo, si él no era un asesino y esa no era la casa del carnicero, era la del sacerdote. El charro le dijo que esa era la casa del carnicero, que hace tiempo le debía dinero y si le disparaba, le daría un costalito con monedas de oro. El hermano de mi abuela se negó, diciendo que matar era pecado y él creía en los mandamientos de Jesús y en la Virgen María. El charro en ese momento levantó un poco la cara y el hermano de mi abuela miró sus ojos rojos y éste le dijo con una voz molesta y como la de un monstruo, eres un muchacho desobediente, sigue desobedeciendo a tus padres, mintiéndoles, para poder llevarme tu alma. Después de esto, el charro comenzó a reír, de una forma que el hermano de mi abuela quedó aterrado. El charro se quitó el sombrero, dejando mirar su siniestro rostro, donde brillaban dos enormes ojos de color rojo. Sin pensarlo y lleno de pánico, el hermano de mi abuela se echó a correr hasta llegar a su casa. Cuando éste finalmente llegó, tocó a la puerta de una forma que parecía que quería tirarla y cuando le abrieron, él solo pudo decir, el charro y se desmayó. Cuando despertó al día siguiente, pidió disculpas a su padre por haberle mentido y no haber hecho el encargo que le había encomendado, para después contarles lo que le había pasado y el por qué había llegado tan asustado. Historia enviada por Ángel Ayala Mi abuelo era un hombre de campo, cuya rutina diaria terminaba siempre al atardecer, cuando regresaba de sus labores montando a caballo. En una ocasión su jornada se extendió más de lo habitual, y cuando regresó ya era bastante tarde, por lo que se detuvo a descansar en una zona donde había bastantes árboles. Estando ahí, vio que un hombre se acercó y le pidió agua. Él accedió a ayudarle, pero cuando lo observó de cerca, se percató de que el sujeto tenía los ojos de color rojo y sus extremidades eran iguales a las de una cabra. En ese momento mi abuelo entendió que ese no era un hombre, por lo que subió a su caballo y comenzó a agalopar a toda velocidad hacia su casa, mientras esa criatura que le había pedido agua lo seguía, estando en ocasiones a escasos centímetros de alcanzarlo, hasta que llegó a un río, el cual se cuenta en el pueblo que está bendecido. Ahí el caballo cruzó el agua, pero el sujeto se quedó en la otra orilla, solo viendo fijamente a mi abuelo y riéndose de forma sumamente aterradora y macabra, mientras lo veía escapar.